Kerem Bursin revela cómo ha conseguido trabajar en pareja y que sea un éxito. El actor conoció a Hande Ersel, su actual pareja, mientras rodaban Love is in There. Kerem Bursin es el actor turco de moda. Su fama internacional llegó con Love is in There, serie que se estrenó en Turquía en junio de 2020 y se emitió en diferentes países meses después. La ficción le proporcionó una popularidad enorme fuera de las fronteras de su país natal y, al mismo tiempo, le dio la oportunidad de conocer a Hande Ersel, la mujer con la que ahora comparte su vida. Después de meses de rumores confirmaron su relación en la primavera de 2021, antes de comenzar a rodar la segunda entrega de la telenovela. Por tanto, en la grabación de la siguiente tanda de episodios tuvieron que encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional y no dejar que lo que les pasase en el día a día afectase a la historia de Eda y Serkan Volat y al contrario. Se puede decir que lo consiguieron y, en una entrevista con Europa Press durante la visita del actor a Gran Canaria, éste ha contado cómo lo llevaron. Pues, es trabajo, sabes, es trabajo, como con cualquier otro tipo de trabajo, tienes que tener tus éticas, tus reglas y hacer tu trabajo. Su historia de amor se fue forjando muy a poco a poco. Como intérpretes tenían que meterse en la piel de unos desconocidos que ven como sus caminos terminan unidos de manera inevitable. Para ello, trabajaron la química fuera de pantalla e hicieron muy buenas migas. Primero se convirtieron en grandes amigos y, después de un tiempo, se dieron cuenta que lo que sentían era algo más que simple amistad. En una entrevista con Silvia Tofanin en el programa Verísimo, Bursin declaró que las largas jornadas de grabación que se alargan hasta las 16 horas les obligan a llevarse bien con sus compañeros de trabajo. Cuando se dieron cuenta de que se querían, esperaron un poco para ver cómo podían actuar hasta que ahí, finalmente, aceptaron que querían estar juntos. Él mismo reconoce que si su amor no hubiese sido correspondido no habría pasado nada, ya que Ersel es una compañera estupenda. ¿Qué es lo que researcher se han conocido en el programa de gobierno verde? Gracias por ver el video.